En el centro de la Ciudad de Mexicanos, don Alfredo Lemus atiende a los clientes en un nuevo día de trabajo. Siempre ha sido así enero, toda la vida ha sido muerto enero por los gastos de diciembre. Aunque asegura que en enero las ventas no son las mejores, dice sentirse contento porque según su apreciación, el problema de la violencia en mexicanos ha terminado. Ha mejorado bastante, bien, bien estamos ahorita. ¿Cómo era antes? Ah, sí, era violento. Habían bastantes muertes. Hoy no, ya con esa onda del régimen de sección, estamos bien, bien. Los habitantes de mexicanos recuerdan la situación de violencia que han sufrido debido al accionar de las pandillas, especialmente en las colonias y cantones de este municipio. Por ahorita, pues aquí veo que ya estoy un poco tranquilo porque anteriormente, pues, veía que los chamacos andaban corriendo para abajo y para arriba. Pero hoy, ya con esta ley, como que ya se ha calmado un poco, ya donde yo vivía. Pues se respira un ambiente tranquilo, bueno, dentro de lo que cabe, bueno, sí. La gente, pues, circula normal y igual los puestos aquí. Nosotros aquí por lo menos no hemos tenido ningún problema anteriormente, menos ahora. Del centro de la ciudad tomamos la calle que lleva hacia la colonia Montreal, en el último rincón al norte de mexicanos, y una de las más violentas en momentos de mayor criminalidad. En una de las aceras, doña Antonia Ayala, con más de 70 años encima, relata que ha salido a disfrutar los nuevos tiempos. Vivimos un tiempo de que no se podía ni salir así, por la cosa de que el cambio de la vida, no sé si la vida o las personas cambian. ¿Y ahora cómo es? Ahora estamos viviendo otra vez tranquilidad y esperamos que esto dure mucho, porque sí, uno vive bien así, estar en paz. Doña Antonia Ayala, al igual que los demás habitantes de mexicanos, esperan que el ambiente de tranquilidad sea para siempre. Sin duda alguna, la respuesta de los habitantes de estas colonias es casi unánime cuando se les pregunta sobre las condiciones de seguridad en que ahora viven. Colonias como la Montreal de mexicanos, que en tiempos pasados enfrentaron altos niveles de criminalidad. Porfirio Mercado, Telenoticias 21.